¡Qué buen servicio! Más que nada porque ya sabemos por los avances del próximo capítulo que hay un luto en todo el reino, no se lo ve al rey casi y por lo que presentimos el rey está muerto a lo que vamos a empezar a hablar en este video de dos teorías de qué es lo que le pudo haber pasado al rey y quién o quiénes lo mataron por lo que yo creo que va a ser un video bastante entretenido vamos a jugar un poco con estas teorías y ustedes abajo en los comentarios me pueden poner qué piensan de estas dos teorías, qué piensan que le pasó al rey, si es que le va a pasar algo y bueno, no olviden dejar su like al video y suscribirse para más videos y más teorías así del drama porque la verdad que hasta que termine el drama salen a venir muchos videos más hablando sobre el drama más a fondo así que sin más, comencemos así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso este video es un poco un desahogo de lo que veremos en el capítulo número 13 del afecto del rey ya que por los avances se ve a Dami llegando de nuevo al reino que ya vemos que parece que fue raptada y llevada de nuevo al reino y vemos que está con ropa luctuosa igual que mucha gente del reino y está llorando yo creo que Dami por la única persona que puede estar llorando tanto así es por el rey y yo creo que hay dos teorías de lo que pudo haber pasado con el rey la primera teoría y con más fuerza es que Lord Sanguion que lo vimos en el capítulo número 12 tomando algo con el rey lo envenenó ya que creo que es la teoría más fuerte ya que cuando estaban sacando al príncipe heredero del palacio vemos que Lord Sanguion le pidió al inspector Hung que se llegue al príncipe heredero pero que luego lo vuelva a traer cuando le avise o sea que él sabía que algo iba a pasar en el reino y por eso necesitaba que el príncipe heredero así como se iba vuelva para ocupar el lugar del rey eso es obvio ya que él se quería deshacer del rey y por eso planeaba ya traer de nuevo al príncipe y ocupar el trono lo que sí es que no sé cómo van a hacer para poner a Dami de nuevo en el trono ya que ya vimos que el rey lo destituyó entonces vamos a ver porque yo creo que va a haber resistencia a que el príncipe Lohui o sea Dami ocupe el trono por primera vez incluso vemos que va a tener mucha gente en contra incluso el hermano de Hung ese que es medio malo parece así que yo creo que va a haber acá bastante conflicto incluso creo que no vimos que hayan nombrado al hermano de Dami como príncipe heredero nuevo entonces eso puede jugar a favor yo creo que como el rey todavía no nombró como príncipe heredero a su otro hijo el príncipe Lohui Dami corre con chances de ocupar el trono así que puede ser una notoría pero lo que sí yo creo que esta teoría es la más factible de todas o sea que el Lord Sanguion se deshizo del rey a eso se le llama estrategia ¿ustedes qué piensan? ¿de verdad creen que el Lord Sanguion se deshizo del rey? ¿creen que le puso algo en la bebida al rey? me pueden dejar abajo en los comentarios qué piensan de esta teoría y si creen que el rey realmente murió a manos del Lord Sanguion con ese veneno que le puso en la bebida creo que es muy obvio que sí la segunda teoría es que King Gaon se deshizo del rey tal como vimos en los avances Gaon está apuntando con una espada al rey parece que el rey está vestido de blanco en su habitación se lo ve a Gaon como camuflado y apuntándolo con una espada entonces ¿será que Gaon se vengó como venía haciendo y se deshizo del rey? huele a venganza para mí no creo que eso sea así aunque esa teoría es la que corre en internet también ahora y es verdad que al parecer Gaon está buscando venganza del pasado porque algo le hicieron en el pasado a él o a su familia y vemos que se quiere deshacer de todo el mundo y la teoría más fuerte es que Gaon es el hijo del maestro del príncipe heredero ese que mataron en el primer capítulo o segundo el maestro del príncipe heredero que era bastante bueno y todo y que vimos que por culpa del rey antiguo y Lord Sanguion lo mandaron a matar y bueno puede ser que Gaon sea su hijo y esté buscando venganza y por eso mató a muchos testigos que testificaron contra su padre en el pasado falsamente y se quiso deshacer de Lord Sanguion en los capítulos anteriores entonces puede ser que vaya contra el rey algo que el rey ya sabía que Gaon estaba haciendo todos estos movimientos pero Gaon no tiene sentido que ataque al rey porque el que dio la orden esa fue el antiguo rey y no el actual rey yo creo que Gaon no lo va a matar pero sí puede ser que lo esté amenazando preguntándole cosas y este rey actual le diga que no tiene nada que ver que él era amigo de su padre que él intentó defenderlo porque si se acuerdan el actual rey cuando era príncipe le pidió a su padre que por favor no le haga nada al maestro de su hijo así que puede ser que Gaon no le haga nada pero sí que lo está amenazando con su espada bueno estas son las dos teorías más fuertes que hay sobre lo que le puede pasar al rey en el próximo capítulo la primera es que Lord Sanguion se deshizo de él con el té mágico el té envenenado y la segunda teoría es que King Gaon se haya vengado injustamente del rey actual y lo haya matado con su espada aunque creo que la verdad que no creo que pase eso siendo Gaon un protagonista no creo que mate al rey así tan descaradamente así que bueno ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios si les gustó este video qué piensan de estas dos teorías qué piensan que le puede pasar al rey o no piensan que el rey de verdad murió en el próximo capítulo o no en el capítulo 13 vamos a verlo yo creo que sí por los avances yo creo que sí pero bueno siempre está la duda hasta que no veamos el cuerpo del rey hay como que le están velando y cosas así todavía no podemos decir nada pero por los avances creo que es muy obvio y bueno yo quiero saber sus teorías y lo que piensan así que bueno no quiero ser más largo esto muchas gracias por ver el video no olviden dejar su like y suscribirse para más videos así se van a venir muchos videos más no olviden compartir el video si les gustó para que más gente que le gusta el afecto del rey esté teorizando con nosotros sobre lo que puede pasar en el drama así que sin más que decir nos vemos en la próxima de más Nickplay chao adiós paquero